Hoy en ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Cómo dejar de pagar el impuesto a las ganancias? Además, ¿Dónde invertimos? ¿Sube el dólar? ¿Bajan las tasas? También, ¿Expensas imparables? ¿La mayor suba en seis años? ¿Todos o tres franquicias? ¿Cuáles son las más rentables? Quédate que ya arranca ¿Qué hacemos con los pesos? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos un gran programa. Ya se viene el debate económico. Muchos invitados y mucha información en base a lo que está pasando. Pero vamos directamente a los bifes. Había quedado la semana pasada pendiente explicarte en forma exclusiva lo que se va ahora en pocos días a anunciar, el nuevo Procrear, los nuevos créditos hipotecarios con financiamiento del ANSES que se va a lanzar que ahora se le agregó el ABC. ¿Se acuerdan? Antes era Procrear y ahora Procrear ABC. ¿Por qué? La A viene de ahorro, la B de bonificación. El Estado te va a bonificar a vos una parte de ese préstamo, te va a dar parte de ese anticipo que vos deberías poner y la parte C que es la del crédito. Así se compone el nuevo Procrear que te lo vamos a presentar. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Se acuerdan? Antes era por sorteo. Vos te anotabas en el Procrear y tenías que rezar, por favor, que a vos te toque en el sorteo. Pero no hacía distinción de necesidades. Hubo mucha gente que por ahí no necesitaba el crédito, que era una clase media o clase media alta, mejor dicho, y la clase por ahí baja no recibía este crédito. Ahora va a ser por puntaje. Que supuestamente le van a dar prioridad a aquellas familias que tengan mayor necesidad, mayor cantidad de hijos o que tengan una situación por ahí económica que genere que seas el primero en tener el crédito. ¿Cuándo va a ser el anuncio? Atención, el 5 de julio se espera. A partir del 10 de julio uno se va a poder inscribir en diferentes bancos. Y la selección, atención, el primero que va a ser por puntaje, va a ser en el mes de septiembre. Esto es clave porque es importante que empieces a anticiparte y tener todos los papeles en regla para ser uno de los primeros. Algunos detalles. ¿Quiénes van a poder acceder? Primero, ingreso familiar entre 13.620 pesos y 27.240 pesos. Esto es lo mismo que decir dos ingresos mínimos, dos salarios mínimos vital y móvil, o hasta cuatro salarios mínimos vital y móvil. Valor de la cuota se espera que sea similar a un alquiler que arranque para una propiedad aproximadamente de un millón de pesos que la cuota sea de 5.000 pesos mensuales. El monto máximo, todavía falta definir. Algunos también hablaron de dos millones de pesos. Se espera que sea entre 1 y 1,5 millones de pesos, tal vez dos millones de pesos que presten. Y atención acá, que en estos momentos todavía el gobierno está definiendo para ver cuál va a ser la bonificación. Repito, vos cuando accedes a un crédito hipotecario, generalmente vos tenés que ingresar con un 25 o 30%. Parte de ese monto te lo va a dar el Estado. Se habla de hasta 300.000 pesos, o algunos están diciendo que se puede llegar a cambiar, que podría ser un 10% del monto que te van a prestar. Conclusión, si te prestan un millón de pesos, 100.000 pesos te va a entregar el Estado y el resto vos lo vas a tener que completar, más el crédito vas a poder acceder a la vivienda. Ahora bien, el interés va a ajustar por UBI. ¿Qué es la UBI? La unidad de vivienda que ajusta por el SER, que ajusta exclusivamente por la inflación. Entonces, no se sabe cuál va a ser el interés, porque depende, obviamente, de la inflación que tengamos. Pero es muy interesante y también, en un ratito te vamos a contar, el otro crédito hipotecario que tiene que ver del Banco Nación, distinto a este y también para otras personas que tengan un ingreso más alto. Ahora sí quiero saludar al panel. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo te va? Bienvenido al segundo semestre. Gracias. No sé si es la invitación al Paraíso o al Arca de Noé, eso me lo dirán acá en el transcurso del programa. Me dijeron que vas a contar dos cosas. Todo lo que hay que saber sobre franquicias, que viene el rey, así lo llamo yo, el rey de la franquicia, el que sabe todo, que te va a poder decir, por ejemplo, Leo, dónde conviene hoy qué franquicias mirar. Exactamente. Y también te trae una alternativa de inversión distinta, poco difundida, que al margen de la rentabilidad te va a permitir, por ejemplo, no pagar el impuesto a las ganancias del ejercicio. ¿Qué te parece? Escuchate, no pagar el impuesto a las ganancias es el sueño de todos. ¿Cuánto? Que si pudieran, digamos, no pagar, lo estarían haciendo. Y el señor José Rosados, el especialista en negocio inmobiliario. ¿Cómo andás, José? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? La verdad que bien, ¿no? Empezando el programa y también el segundo semestre con este tipo de anuncios crédito hipotecario, cosa que desde hace 15 años en Argentina está ausente por completo. ¿Y qué te parece una reflexión del Procrear ABC? A mí me parece que es un sistema mucho más genuino, mucho más sostenible y sustentable a largo plazo y que va en sintonía con el modelo que está tratando de impulsar desde el gobierno nacional y desde el equipo económico, en que tiene que ver, digamos, tiene que estar las dos puntas, tiene que servir a las dos puntas, para el que presta y, obviamente, para el que toma el crédito. Bien, José, después te voy a preguntar, para que le expliques también a la gente, el nuevo crédito del Banco Nación, tres años de tasa fija y después va a ajustar, pero con un tope, el salario, que es otro tipo de crédito, ajusta distinto, que es muy, pero muy interesante. En el instante lo vamos a estar hablando y ahora le quiero dar la bienvenida a Mechi. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo andás? Bien, espectacular. Bueno, me alegro, entonces. Buenas noches para todos los que están del otro lado. Ya se pueden empezar a comunicar con nosotros. Como siempre, les recordamos que estamos en todas las redes sociales. En Facebook estamos en el perfil ¿Qué hacemos con los pesos? Si no, también a través de Twitter nos encuentran arroba quehacemospesos y si no, en nuestro WhatsApp, que es el 116-495-4515. Gracias, Mechi. Ahora sí quiero saludar a los dos invitados. Economistas para ver si nos pueden ayudar a entender lo que pasa. Señor Rubén Ramallo y el señor Aldo Abran. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Dispuestos a explicar por qué hoy abrimos la puerta y parece todo igual que ayer, siendo que empezó el segundo semestre. Claro, como que necesitamos más tiempo, ¿no? O nos hicimos algunas ilusiones que eran típicas de las magias que nos vendieron siempre nuestros políticos y nuestros economistas y que, por lo visto, ahora se está tratando de no vender esa milagrería. Hay que explicarlo cómo va a ser este proceso en definitiva de reactivación. Entonces, hoy, Aldo, ¿estamos bien o estamos mal y vamos bien? Hoy estamos saliendo de un pozo. Salir del pozo nunca es fácil ni agradable. Lo bueno es que está saliendo y no bajando al pozo. Rubén, ¿vos qué pensás? Que estamos yendo al suplementario. Espero que no haya penales. Es mi única expectativa, que no haya penales. Y si hay penales, que no patee el pobre Messi, ¿no? Y si hay penales, tener suerte y ganar por penales. Pero la posibilidad está. Bueno, vamos a hablar algo de un tema que fue una de las tantas noticias. Sabemos que está ya la ley del blanqueo, vamos a estar hablando, el pago a jubilados. Pero hubo algo que llamó mucho la atención, que es para discutirlo, que acá lo llamamos las mentiras de la era K, que tiene que ver que el INDEC, a través de Jorge Todesca, empezó a hacer una revisión, tanto de la inflación y de cuánto realmente creció la Argentina. Todos sabemos que las cifras del INDEC no eran realmente las que debían ser. Hubo una gran discusión con todo esto. Y nos enteramos, que ahora lo vamos a discutir, que la revisión del Producto Bruto Interno, de entre el año 2004 a 2014, según el INDEC de la era kirchnerista, había crecido 62,9%, un 63% que creció la riqueza de la Argentina. El INDEC revisado, 45,1%, quiere decir, un 17,8% menos. Mira, esto fue la era que apagó el monitor. Es parte de la falta de energía, ¿no? Pero esto es importante aclarar. Lo que pasó es que se calcula esta diferencia de ingreso que Argentina dejó de generar 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Esta mentira que nos hicieron creer de que Argentina había crecido más de la cuenta. Pero yo lo que quiero ahora, me quiero poner del otro lado. Antes se decía que el INDEC, digamos, no manejaba bien las estadísticas. Pero ¿podemos creer en estos números? Digamos, ¿se hizo el cálculo de la misma manera que lo estaba calculando el INDEC viejo? No, no. Ellos aclararon que revisaron los números para atrás. Tanto en las fuentes que se habían utilizado anteriormente, que por ahí estaban dibujadas, como en nuevas fuentes que consiguieron para tener datos que fueran verídicos. Gran parte del problema de revisar las estadísticas del INDEC no tienen tanto que ver con la metodología. Porque vos podés agarrar y tener la mejor máquina de meter chorizos. Si le metés basura de un lado, va a salir basura del otro. Y si metés buena carne, va a salir un buen chorizo del otro lado. Y acá, lamentablemente, durante mucho tiempo se estuvo metiendo basura en esta máquina, que es el INDEC, y salía basura. Y ahora tenés que tratar de recomponer para atrás la búsqueda de esos datos ciertos que permitan meter buena data dentro de esta máquina y obtener estos datos que estamos obteniendo. Bueno, ¿y cuáles? Porque uno dice, bueno, modificaron las estadísticas, está todo bien, ahora vamos a darle credibilidad a estos nuevos números. ¿Cuál fue el perjuicio para la Argentina, Rubén? Mentir con el tema del PBI. El perjuicio fue que, básicamente, hasta hace dos, tres días, teníamos un PBI per cápita de 12.000, 13.000 dólares por año. Hoy nos encontramos que somos más pobres. Estamos en 10.000, estamos muy lejos de Uruguay y de Chile, y estamos un poquito arriba de Brasil. O sea, nos vuelve un poco a la realidad de lo que realmente somos, sino de lo que pensábamos o pensábamos que teníamos que ser. Sí, lo que nos hicieron creer, ¿no? Que teníamos las mejores jubilaciones de la Argentina, el mejor salario básico, el mejor salario per cápita. Y también el perjuicio económico, pero no te olvides que una de las medidas más críticas de este gobierno fue el tema de el arreglo con los fondos buitres. Y en los canjes se pagó con cupones PBI. Exactamente. Acá hay un tema también que tiene que ver con que si hoy nos encontramos que somos más pobres, somos igual de pobres que ayer, que antes de ayer, que hace seis meses. La realidad es que nosotros quisimos comprar un relato, lamentablemente, en el tema del PBI quizás no podíamos darnos cuenta tanto que nos estaban mintiendo. Porque para eso, por ahí tenías que ser economista, seguir datos privados. Y tener contacto con todos los sectores de la economía. Ahora, nosotros todos los argentinos sabíamos que desde el principio del 2007 nos venían mintiendo aberrantemente con la inflación. Porque eso sí lo sentíamos en nuestros bolsillos empobreciéndonos. Y sin embargo, preferimos creer. Incluso votamos un gobierno que nosotros sabíamos que nos mentía. Yo la verdad es que creo que tenemos un pequeño problema los argentinos con nuestra dignidad. Porque eso tiene que ver mucho con tener una baja dignidad. La diferencia con el IPC es que el PBI es mucho menos palpable. Entonces, se te escapa la posibilidad de estar midiéndolo con exactitud. Sí, y que la gente, en términos generales, nadie sabe qué es el PBI, qué mide el PBI. No saben cómo lo mide la inflación. Tal cual. No me podés mentir. Yo voy todos los días al supermercado. Y la prensa se sube. Exactamente. Ahora, ¿cuánto cuesta recuperar esa confianza en los inversores internacionales, en las cifras, los que ven los inversores internacionales? Lo rápido que se perdió la confianza a partir del 2007, cuando se interviene el PBI, el INDEC, y va a tardar... Cuando se pierde la confianza, recuperarla es un proceso bastante prolongado. O sea, van a pasar, yo creo, varios trimestres para que exista realmente consenso de que el cálculo, la carne que se pone para hacer los chorizos es de buena calidad y no de lo que era antes. Porque siempre cuando se presenta la duda y esta gente va a hacer lo mismo o van a realmente hacer las cosas como se deben hacer. Y ahí tenemos un tema importante en esta pregunta, porque ¿cuándo van a llegar los inversores? ¿Qué inversores? Tenemos que preguntarnos primero, ¿no? Mucha gente se generó expectativas de que porque resolvimos el cepo cambiario, arreglamos con los holdouts, acá van a llover las inversiones directas, esas que van a producir en una planta o van a construir algo. Y la verdad es que no va a ser así. En el último gobierno destruimos la calidad institucional de este país, la seguridad jurídica. Vamos a tener que demostrar que realmente estamos cambiando de rumbo, porque vamos a empezar a respetar los derechos para que esas inversiones realmente lleguen como tienen que llegar. Hablando de eso, mientras esperamos y ojalá lleguen muy pronto muchas inversiones, el tema del consumo y el tema del bolsillo es lo que más le preocupa a la gente. Es decir, hablame del PBI, de la mentira acá, hablame de lo que quieras. Pero miremos el tema de los números. Restaurantes cayó el 25% a las compras, bueno, en verdad el consumo se cayó tremendamente. Electrodomésticos, 10,5%, indumentaria, carnes, motos, alimentos y bebidas, prácticamente todos los sectores. Creo, salvo el sector de farmacia, todos para abajo, pero el tema del restaurante muestra claramente un 25%. 25% es tremendo la caída. Y uno lo ve que muchos negocios se están cerrando. 25% de caída en restaurante habla de un reflejo directo de que el bolsillo no da para mucho. Sí, que tuvimos que reasignar nuestros consumos. Durante el anterior gobierno, ¿qué es lo que se hizo? Fundamentalmente saquear a los productores de riqueza, fundamentalmente a los del interior del país, para financiar un consumo artificial en las ciudades. Esa es la verdad. A través del CEPO se les fijó precios baratísimos a los sectores productores de bienes, porque estábamos bajando artificialmente el valor del dólar. Y a través de una quita fenomenal de los impuestos, subsidiábamos tarifas de servicios públicos que eran sumamente bajas para lo que uno debía pagar por eso que estaba utilizando. Conclusión, yo que vivo acá en las ciudades, tenía una capacidad de consumo, íbamos al restaurante, las ventas de entrada de cine eran récord. Vos leías todas esas cosas y mirabas a la otra parte del diario y decías, pero ¿cómo puede ser así? Acá dice que todo el aparato productivo nuestro se está ficciando y está al borde de la quiebra. Y esa es la explicación. Ahora, esto funcionaba como comerse la gallina de los huevos de oro en tremendo puchero, muy rico, lo íbamos a festejar bárbaro todos los de las ciudades, pero es insostenible. Eso es lo que se revirtió. Esto es como si vos pusieras un kiosquito y sos fanático de las golosinas y te empezás a comer todas las golosinas y vendés poco. Y yo paso un día y te digo, che, me parece que te vas a fundir si seguís con este tren. Entonces vos, ¿qué vas a hacer si sos un tipo responsable? Primero dejar de comer tantas golosinas. Y como vos sos fanático de las golosinas, no la vas a pasar bien. Nosotros en este momento no la estamos pasando bien. Te vas a tener que esforzar mucho más para que el kiosquito repunte. Nosotros en este momento nos estamos esforzando. Pero cuando tu kiosquito repunte y vos lo hagas funcionar y crezca cada vez más, vas a poder comer cada vez más golosinas, pero sin quebrar el kiosquito. Bueno, eso vamos a hablar, porque hoy mucha gente tiene la esperanza de que va a cambiar mucho a partir del segundo semestre o a partir del año que viene con el tema del consumo. Y la verdad que el consumo, no va a haber boom de consumo, yo no lo veo, no creo que vaya a aumentar muchísimo. Entonces, hoy los comerciantes, todas las pymes, tienen que empezar a cambiar un poco la política de comercialización. Miren el tema acá del nuevo billete de 500 mangos, por ejemplo. Es una demostración de que la inflación, obviamente, pegó muchísimo, que hoy los billetes de 100 pesos sabemos que vuelan por el aire. Y te diría que ni los de 500 pesos alcanzan ahora, ¿o no, Rubén? Con el billete de 500 pesos, estamos apenas igualando los billetes de mayor valor de algunos países de América Latina, que son más o menos 35, 37 dólares. Y que estamos abajo de Chile o de Uruguay, que están mucho más arriba. Entonces, en primera instancia, vos vas a decir, uy, lindo billetito, mejor, está lindo para guardar. Es como el de los 500 euros salvando la distancia. Pero cuando vas al supermercado y se te van a ir uno, dos, tres billetitos con la misma velocidad que antes los de 100. No, la gente se va a dar cuenta que gana menos. Porque hoy cobras el sueldo, cobras una plata, vendés un auto y te vas con un fangote de plata en volumen que no vale nada. Y ahora te vas ahí, vas a cobrar el sueldo y decís, che, ¿esto cobro? Es como cuando pasamos del piso al dólar. Che, ¿este es mi sueldo? ¿Y cuánto lo gasto? Lo gastás en dos segundos. Bueno, pero por lo menos vamos a volver a sentir la emoción de decir, no tengo cambio. Claro. Bueno, atención que ahora viene, escuchen. Viene ahora el señor José Rosado y te va a explicar todo lo que tenés que saber del nuevo crédito del Banco Nación. Ya está listo, ya podés ingresar y empezar a ver las condiciones. Te vamos a contar si conviene o no. ¿Es realmente bueno o es el mismo préstamo que te ofrecían hace un par de meses que le hicieron un refresh y es más de lo mismo? Te lo vamos a contar. Y atención, vos pagás impuesto a las ganancias. El señor Leonardo Rocco dice que te va a decir, mirá esta cara, serio, desafiante, ¿eh? Dice, dice, ¿cómo dejar de pagar ganancias? ¿Será real? Ganar menos. ¿Eh? Ganar menos. Viene también el mayor especialista de franquicias. Pero te va a contarnos lo que ya sabés, lo que no sabés, qué franquicias mirar, la letra chica, son todas iguales, son todas buenas, hoy algunas no tanto. ¿Cuáles son los sectores que tenés que mirar hoy donde el consumo está en caída? Pero antes de eso, un consejo, compará y cambiá tu auto, todas las marcas y los planes de ahorro en un solo lugar. Ingresá a autosencuotas.com. Mira. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu cero kilómetro en cuotas, simple. No te quedes con las ganas de cambiar el auto. Ingresá a autosencuotas.com. Tenés todos los planes, todas las automotrices, toda la mejor financiación. No te quedes con las ganas y cambiá el auto. autosencuotas.com. Bueno, ya vamos a estar hablando en instantes del tema que a mí me preocupa mucho también y la gente, el tema dólar versus tasa. Antes era peso, nos habíamos olvidado del dólar, el dólar volvió a subir. ¿Qué hacemos? Nos quedamos en peso, nos quedamos en dólares. En instantes lo vamos a estar también discutiendo. Pero miremos el tema de nuevos aumentos a partir ahora, de julio. Fresquitos que ya estaban anunciados. Como no está Wende, que esta es la música de Pablo Wende, que es aquí el tema, Wende, tan serio, le mandamos un gran saludo. Me voy a apropiar de la música. Julio con aumento. Miremos ahora a continuación que estaban ya la mayoría anunciados, pero van a empezar a doler a partir de ahora. Prepagas, 29% en el año, ahora aumentan a partir de julio, 5%. Subte, 66%. Celulares, no todas las compañías, pero una aumenta casi el 15%, otra aumenta el 12%. Servicio doméstico, pagas, cargas y contribuciones del personal doméstico, también aumento. Y monotributos, según la categoría, obviamente las más bajas, van a pagar un poco, un poquitito más. Pero estos son los aumentos de julio. ¿Se terminaron los aumentos? Aldo, Rubén, ¿terminaron los aumentos por ahora? No, no. Una cosa que tenemos que tener en cuenta los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, es que aún con los aumentos que hemos tenido en nuestras tarifas de servicios públicos por la quita del subsidio, la verdad es que todavía no pagamos en algunos casos el 40% o el 50% de lo que cuesta lo que estamos usando. Sí, más que nada luz, Y la verdad, la verdad es que es un horror porque no puede ser que un señor del interior que sí paga, por ejemplo, el transporte público, yo uso transporte público para ir a trabajar todos los días, esté pagando lo que corresponde por ese transporte público, más los impuestos para pagarme a mí mi transporte público, o sea, yo pago impuestos para ayudar a la gente que lo necesita, no para que me ayuden a mí. Sí, sí, está claro, sabemos que esa fue la política de subsidio anterior, ahora está cambiando, pero se olvidó de un de otro aumento que preocupa mucho, es muy, pero muy representativo, que trajimos un especialista para ver si podemos entender por qué aumentan tanto las expensas, las expensas volvieron a aumentar, ahí lo vemos, la mayor suba en seis años, es decir, sigue subiendo, sigue subiendo y se le suma a todos los propietarios, inquilinos, no solo todos los aumentos de tarifas y demás, sino las expensas que es muy, pero muy representativa. Miren cuánto aumento, casi el 40%, 39,8%, prácticamente la inflación, ¿no? Que se calcula interanual, 40%, mayo, 2015 a mayo de 2016, 40% y la verdad que asusta mucho. Y miren este dato, ¿de dónde viene? ¿Por qué suben tanto? Que ahora lo vamos a estar discutiendo. Algunos le echan la culpa al pueblo encargado, que le mando un saludo a Omar, el encargado de casa, sueldos y cargas sociales, 70 barra 80% de los gastos, digamos, que generan las expensas. Por eso dicen que ahora viene un aumento esperado del 40%, obviamente los que defienden, obviamente al sector, hablo del gremio, de todo lo que es encargados de edificios y llenados, muchachos, los salarios no tienen nada que ver. Aumentó el mantenimiento, aumentó todo, pero bueno, vamos a preguntarle, ahí lo vemos. Aumentó primero, tarifazo, el tarifazo repercutió en tu casa, repercutió las expensas porque el edificio también paga. Mantenimiento, todos aumentaron desde el ascensor, cualquier tipo de consumo que hay que hacer y el tema de los salarios y cargas sociales. Quiero saludar a José Criseli, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien y vos? A ver si me haces entender esto. ¿Está bien que haya aumentos del 40% prácticamente en todos los edificios? Que hay algunos edificios que están destruidos, la gente no paga, que no hay plata para arreglarlos. Bueno, sí está bien. Lo que pasa es que esto responde, como vos bien decías, primero, al aumento salarial, a las paritarias que negociaron ese cargado de edificios y la particularidad que tiene este aumento, a diferencia de otros años, es que viene asociado a los aumentos de tarifa. O sea, los consorcios no solamente tienen gastos de salario que en consorcios chicos repercute mucho y es casi el 60% o el 70%. Ah, ese dato entonces se realiza. No, en consorcios chicos de 16 unidades, dos por piso, ocho pisos, sí, el 70% se va entre salario de cargos sociales y aparte eso demanda también un costo asociado propio de cada consorcio, con lo cual no se le puede atribuir solamente este aumento a los salarios. Es un combo, se dio todo. Es un combo. Espera que te quiero mostrar el siguiente dato para seguir, que esto es lo que la gente dice, el valor de las expensas, obviamente no en todos los departamentos, en todas las zonas, pero cada vez es más similar al valor de un alquiler de un departamento chico, cada vez estamos más cerca. Vieron que mantener un auto, que antes había una gran diferencia entre un alquiler y mantener el auto y mantener el auto es prácticamente lo que cuesta alquilar un departamento chico en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en cualquier parte del país, las expensas cada vez aumentan cada vez más. Aumentan cada vez más, yo no diría que se asemeja por ahí a un alquiler, habría que ver qué tipo de alquiler y en qué tipo de zona. Pero sí, las expensas se están haciendo cada vez más cuesta arriba y por supuesto, quienes asumen ese pago tienen que empezar a mirar y empezar a entender un poquito de qué se trata la expensa. y entiendo también que más allá del aumento por distintos factores, quienes participan de la vida consorcial tienen que empezar a entender qué es lo que están pagando. Con esto, a ver, no quiero demonizar a un administrador de edificios diciendo que administra mal. Bueno, hoy todos dicen que administra mal, ¿viste? No existe uno bueno. Todos administran mal porque todos quieren pagar menos. No existe uno bueno, pobres. Pero por desidia, porque no tenemos tiempo, porque llegamos tardes a casa y la verdad que no tenemos... Nadie se compromete. Nadie se compromete. Pero hay que pensar a entender de qué se trata la expensa, cómo está compuesta y qué es lo que estamos pagando. Digamos, porque todo el mundo mira esa cosa, ese documento que nos tiran por debajo de la puerta y ahora que está digitalizado y no lo entiende muy bien. Y está ese mito de que están administrando mal y que nos cobran cualquier cosa. Bueno, hay que empezar a participar un poco más y empezar a ver en qué se pueden optimizar gastos. Mira, antes de venir para acá estaba charlando con un agente de un consorcio vecino y ellos tienen servicios centrales. Les llegó de gas 27 mil pesos. ¿Y antes cuánto venía? Y antes les venía casi un tercio. Ellos tienen servicios centrales. Entonces, bueno, ahí sí se pusieron en marcha los consorcistas porque les impacta y les impacta muy fuerte. ¿Eso es pensado extraordinario o común? No, es un servicio central común por excelencia. Entonces, bueno, echaron mano al sentido común y empezaron a usar menos la caldera, abrigarse más y meterle menos temperatura. El encargado me decía juntarse más de tres departamentos, dormir en uno. De 13 grados. Y sí, son las consecuencias no queridas de todo esto. Mariano, déjame sumarte un dato importante porque el dato que tirábamos era de mayo. Pensá que ahora acaban de cerrar la nueva paritaria con un 25% de aumento más que encima desde junio a noviembre nada más. Sí, en cuotas también, ¿no? Claro, y hay un aumento no remunerativo de 5.600 pesos en tres tramos. Pero en noviembre se abren de vuelta las paritarias. Y después lo interesante que decía él, es momento de empezar a mirar tanto en los consorcios como en los barrios todo el tema de las energías renovables, ¿no? Calderas solares, luces solares, que empiezan a tener mucha incidencia con los costos que estamos teniendo en esta nueva realidad del país. Romanticismo también, ¿no? Vivir más a media luz. Pero tenemos una pregunta de la gente, Mechi. Sí, mirá, por acá nos dicen, no entiendo de inversiones, tengo dólares, ¿sigo guardando o compro un departamento? Bueno, qué buena, bueno, bien que tenga dólares. A ver, señor Rosó, que usted es el rey de los departamentos, ¿qué le dice esta persona? Mirá, yo creo que hoy es momento de comprar departamentos, o sea, de cambiar de dólares a departamentos porque en función de que la economía si empieza a mejorar a futuro, que sería lo que todos deseamos, ¿no? Que a partir de este ajuste después salga una economía renovada, pujante, con crédito hipotecario, va a haber, obviamente, más demanda y a partir también de las proyecciones que se hacen en cuanto a el crecimiento que puede tener el dólar con respecto al peso, bueno, me parece que hoy es el momento de cambiar. Bueno, vamos a ver si decir lo mismo con el tema del crédito hipotecario que enseguida, en instantes, vas a explicar los nuevos créditos del Banco Nación. Pero tenemos una pregunta más de la gente, Mechi. Sí, mira, también nos preguntan por acá, hay que tener cuidado con las franquicias, algunas son el camino a la ruina. Opa, bueno, esa pregunta, también, porque vamos a tener al rey de la franquicia, esa pregunta la guardo, no la vamos a contestar nosotros, para que en instantes, Marcelo Salas Martínez va a estar explicando así que la guardamos para un ratito. Aldo, te pregunto, el tema de propiedades, ¿comprarías una propiedad? Para hacerlo cortito, yo creo que va a ser un negocio por los mismos motivos y además agregaría uno más, que es el blanqueo. Eso también puede traer alguna demanda en ese sector. Adicional, puede hacer que los precios aumenten. Sí, además, una cosa que uno tiene que tener en cuenta es cuál es la evolución esperada que uno debería tener para el dólar y la verdad es que no debería subir mucho. Lo que pasa es que a veces no entendemos por qué sube el dólar. Una cosa es que suba el dólar porque en el mundo sube el dólar, que es lo que ha pasado en estos últimos días, que eso no lo podemos evitar. Y otra cosa es que suba el dólar porque se deprecia mucho el peso y ya nos ha prometido el Banco Central que no vamos a tener inflación. Con lo cual, el peso no debería perder tanto valor de aquí en más y eso condiciona o acota la capacidad del dólar de subir. Bueno, recordá que te vamos a estar diciendo qué conviene, lo vamos a discutir en breve, pesos, dólares, sigo en tasa, sigo en la levac o me voy pasando a dólares. Y tengo acá, me están pasando una pregunta muy buena para vos, José, que en instante te la voy a decir, pero tenemos un consejito. Invertí con los expertos los fondos de Balance Capital rindieron hasta un 47% en el último año y un 185% en los últimos tres años. Ingresá a invertirenvienes.com. Mirá. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenvienes.com. Comunicate con nosotros. No te quedes con las ganas de invertir. Podés conocer todos los fondos comunes de inversión que se pueden ajustar a tu objetivo y también tu tolerancia al riesgo. De muy poco dinero podés invertir en bonos, en acciones, en fondos que administran también letras del Banco Central. Invertirenvienes.com. Tengo una pregunta de muchos edificios hoy se están replanteando. Dicen, bueno, tenemos un encargado hace muchos años. La verdad que muchas familias dicen, no puedo soportar las expensas y sabemos que el gasto es muy representativo. Seguridad, los encargados, que algunos edificios tienen más de un encargado, mucha antigüedad también. Y digo, ¿qué pasa, digamos, qué puedo hacer hoy un departamento para bajar los gastos? Conviene, y esto va a sonar muy mal porque no quiero, digamos, la pérdida de empleo de ninguno, pero esto es lo que se plantea en la realidad. ¿Y qué pasa si nos desprendemos, indemnizamos al encargado y alquilamos un, no sé, tercerizamos el servicio? Bueno, sí, como vos decís, la medida es antipática. No, ya sé, es antipática, pero por eso, no lo quiero decir, pero la gente, la verdad, se lo pregunta, lo administra, ¿no? Lo administra. No, no, yo no veo que se esté considerando la posibilidad de indemnizar porque el costo es altísimo, más para un consorcio. Pero lo que sí vi y se está notando es que en algunos consorcios cuando se jubilan, ¿sí? No contratan a nuevo personal. En consecuencia, ponen en práctica esto que vos estás planteando, ¿sí? Alquilan la unidad que está destinada a la vivienda del encargado, contratan personal temporario, empresas de limpieza, y, bueno, se sacan esta, bueno, por más antipático que suene, esta pesada carga que es la carga salarial, ¿sí? Pero yo no veo que se haya puesto en práctica todavía por la vida del despido. No, y aparte, hay que pagar muchísimo. Pero tenemos una plaquita, un dato que quiero compartirlo con vos. Mirá, esto es simbólico, ¿no? Depende de la familia, pero lo que se pagaba antes y ahora, entre luz, agua y gas, de pagar 750 pesos, ahora 3.075 pesos, hay hogares que pagan menos, hogares que pagan más. Hoy el inquilino, que sabemos que está utilizando una propiedad que no les corresponde, que muchos sienten que están de tránsito, ¿qué hacemos? ¿Qué le aconsejaste a un inquilino? ¿Qué puede hacer? Hoy tiene que mirar, digamos, antes de alquilar, antes no mirabas cuánto pagaba la luz y el gas, hoy la tiene que mirar. Presentame la boleta, por favor. Hoy la tenés que mirar, tenés que mirar el tipo de propiedad que alquilás, cuántos metros cuadrados tiene, eso está directamente asociado a la propiedad y también donde está ubicada, ¿sí? También porque, por más antipático que suene, no es lo mismo una propiedad en pleno barrio norte que en un barrio menos privilegiado y obviamente que va a pagar menos. en consecuencia, bueno, la mayoría de las locaciones son de propiedad horizontal, yo lo primero que le aconsejo es que sí, que mire los gastos, pero que mire la última liquidación de expensas, ¿sí? Que se fije cuál es el gasto consorcial, qué es lo que le va a demandar por lo menos de acá a los próximos 12 meses de gasto asociado. El resto de los servicios también está vinculado a lo que cada uno consume. No, está bueno, y esto para terminar, el tema de las expensas, que vos vas a la inmobiliaria y te dicen, bueno, son 1.500 pesos, ¿viste? Y está en internet también, 1.200 y por ahí hoy vas, ¿viste? Y después te vienen mucha gente, la verdad, firma de buena fe y te vienen dos lucas y media, tres lucas de pesos y te quieren morir. también lo que es el impuesto inmobiliario que viene detallado y facturado, ¿sí? en lo que es la boleta de AVELE. Que se fije porque hubo un avalúo que incidió muchísimo también en el costo y en eso también tiene que prestar atención. Bueno, José, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias por llamarme. Por favor. Atención al tema que viene, vos pagás impuesto a la ganancia, conocés a alguien que paga impuesto a la ganancia, obviamente no estarás contento de pagar tanto, contribuir está bien, pero hoy te sacan una tajada importante del salario. El señor Leonardo Rocco tiene su apuesta que hoy te va a decir cómo podés hacer para dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, Mariano, hablábamos de esto, ¿no? Acá, ¿cuál es la clave y cuál es el secreto? Bajar la base imponible. Si yo te digo que podés bajar la base imponible encima invirtiendo, ¿qué me contás? ¿Te gusta hasta acá? Me encanta. Bueno, miremos esto. Una persona que cobra 30 mil pesos tiene una base imponible de impuesto de 144 mil 500 pesos. Estamos hablando de un soltero casado y paga un impuesto anual de 37 mil pesos. Te muestro cómo haríamos... Perdón, ¿qué es el tema de base imponible? La base imponible, para que la señora en la casa entienda, es lo que gano menos todas las deducciones permitidas o los gastos permitidos que me da la ley del impuesto a las ganancias. Es sobre lo que se aplica a la licuota del impuesto. Es decir, con ese valor, digamos, lo que gano menos todo lo que yo puedo descontar, ese número es el número mágico que podemos decir pago de ganancia 1 peso, 10 pesos o 30 mil pesos. Exactamente, Mariano. Ahora, el secreto es cómo hacemos para bajar eso. Bueno, yo te traje una alternativa de inversión que te permite destruir esa base imponible. ¿Cómo es esto? A través de una inversión en una sociedad de garantía recíproca. Es una sociedad comercial que presta vales a las pymes. ¿Qué es esto? No les presta, Guita, sino que hace que consigan mejores tasas, mejores plazos. Bueno, uno puede invertir en esa sociedad y mirá, te voy a mostrar ahora cuál sería la mecánica. Si vos tenés una base imponible de 144 mil 500, la ley te permite hacer un aporte de una sociedad de garantía recíproca, si lo haces un aporte de 144 mil 500, y en ese caso recuperás esos 37 mil pesos. O sea, no pagás ese impuesto a las ganancias, tenés impuesto cero. Esto sirve para empleados en relación de dependencia para que no les retengan ganancias y te da un rendimiento del 26%. Y ahora te voy a mostrar otro tema que son requisitos y rendimientos adicionales. Mirá, ¿cuál es el requisito que te piden? Mantener el aporte por dos años. Si vos querés sacar la plata al año, podés, pero tendrías que pagar el impuesto atrasado con intereses. Y un beneficio adicional, yo te dije que era una opción de inversión. Bueno, la SGR tiene la obligación de invertir en fondos locales. Bonos, acciones, letras, fondos comunes de inversión. Y eso te va a dar un rendimiento que algunas te lo dan mensual o anual sobre el capital que vos aportaste. O sea, directamente eliminás el impuesto a las ganancias y como beneficio adicional podés tener un rendimiento. ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad es espectacular. Ya me decís, pagar cero, aunque tenga la posibilidad porque hoy mucha gente cree que no existe, es espectacular. Pero para redondear la idea, para que se entiende. Entonces, cualquier persona que paga impuesto a las ganancias hace un aporte equivalente a lo que vos dijiste, la base imponible, que es lo que determina cuánto voy a terminar de pagar de impuesto a las ganancias. Si mi base imponible es de 100.000, deposito 100.000, esa plata la tengo que inmovilizar dos años. ¿Es así? Exactamente. Bien, y esa plata que yo me ahorro lo que pago impuesto a las ganancias, el ahorro termina siendo ya la rentabilidad de eso. No, aparte tenés la rentabilidad del fondo. Aparte, pero primero la rentabilidad inmediata. y acordate que el tiempo es dinero. Acá directamente dejas de pagar. O sea, ya tenés asegurada en ese caso 26%, más la rentabilidad del fondo. Fijate, si un fondo de SG reinvirtió, el LEVAX, por ejemplo, tiene una rentabilidad promedio del 34% el año pasado. Restale el riesgo que tienen. ¿Qué es el riesgo? Ponen avales a pymes. Suponete que avalaron a pymes. Tuvo cheque rechazado, bueno, eso te lo van a descontar. Pero en promedio el sistema tiene una sinestralidad el 3% o 4%. Leo, me encantó. Fue una gran apuesta y la gente, ayudamos a mucha gente a que pueda pagar menos impuestos. Bueno, prometimos muchas cosas y vamos a cumplir. Vamos a pagar con eso que nos quedó. ¿Dónde está la cámara? perfecto. Tenemos el tema dólar versus tasa. El dólar subió. La gente no entiende nada. Dice, ¿le bag? ¿No le bag? Bajaron las tasas 30.75%. Pasamos de 38% a 30.75%. Conviene hoy para los próximos, el próximo trimestre, los próximos tres meses, me quedo con el dólar, me paso a pesos o viceversa. Aldo. Yo creo que, nuevamente, hay que tener muy en claro por qué sube el tipo de cambio. Es la relación de precios de dos monedas que tienen valores independientes. De la misma forma que antes del Brexit uno vio subir el tipo de cambio en la Argentina y en realidad el peso mantenía su valor. Simplemente estaba subiendo el dólar en todo el mundo en la misma medida y por eso subía acá. Lamentablemente también es cierto que después del Brexit empezó a subir más que en otros países del mundo porque el peso se empezó a depreciar. Y eso tiene la lógica de que cuando el mundo se complica los países de alto riesgo no son muy atractivos. Aldo, me diste el argumento pero hoy, digamos vos, en vez de recomendar vos, ¿qué harías? Hoy, si tuviera que decir lo próximo tres meses. Yo, porque soy bastante optimista con la superación del problema del Brexit, la verdad es que apostaría a los pesos. A los pesos, seguiría con tasa. Ramallo. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, apostaría pesos en el caso de Alevac a plazos más largos. Que si el plazo 252 días que tiene aproximadamente, está pagando ¿cuánto? 24, 25. Porque ahí está jugando contra una inflación que podrá llegar a ser por debajo del 2% mensual si las cosas van más o menos bien. Entonces, ahí tenés un rendimiento que muy posiblemente le gane al dólar. Porque en algún momento dólares van a entrar vía blanqueo, vía alguna inversión. Y eso va a presionar para abajo. Y eso va a presionar para abajo al tipo de cambio. Y entonces podés volver a apostar al dólar invirtiendo en pesos. Además, es muy fuerte la apuesta que está haciendo este gobierno a cumplir su promesa en términos de bajar la inflación alrededor de un punto y medio por ciento promedio así en el último trimestre. Así que yo le daría mucha bolilla al Banco Central cuando dice que lo va a lograr porque creo que lo va a lograr. Bien. Perfecto. ¿Te acordás que te contamos del tema crédito hipotecario Banco Nación? Atención que está ya José Rosado que te va a contar todo. El nuevo crédito del Banco Nación ya está listo, ya podés presentarte en cualquier sucursal. Primero, tenés que ser cliente del Banco Nación. ¿Cuánto te presta? Hasta dos millones y medio de pesos. Dos millones y medio de pesos. El plazo, 20 años. ¿Cuál es el ingreso mínimo que tenés que demostrarle al banco? 36 mil pesos. Ahora te voy a contar un secretito cómo hacés para llegar si vos ganás menos, que esa es la gran novedad que tiene el nuevo crédito. Relación cuota-ingreso, esto es similar a todos los créditos. Esto quiere decir si la cuota es 3 mil pesos y vos, digamos, si vos ganás 10 mil pesos y es el 30%, más de una cuota de 3 mil pesos, vos no deberías poder soportar. Financiación de estos dos palos y medio te financian, digamos, el 80%. Vos tenés que meter, ingresar con el 20%, el 80% te va a estar financiando el Banco Nación. Importante, acá dos puntos, es exclusivamente para primera vivienda, la vivienda donde vos vivís, no es para segunda vivienda. Y un dato muy importante acá para los temerosos, los que sienten que la inflación se puede disparar o que vivieron la historia argentina, que le pone tope según el índice de salarios. Que es decir, hoy sabemos que como vos tenés que enfrentar una cuota, si los salarios no te soportan mucho, sabés que por lo menos tu cuota no va a crecer más que los salarios. ¿Es así, Rosados? Es así y bueno, responde obviamente este tipo de crédito y esta línea de crédito a expectativas al contrario, creo yo, de las que se alinean con una baja en la inflación. O sea, para aquel que obviamente tiene miedo acerca de que la inflación se dispare, obviamente optar por una tasa fija que el costo financiero total cierra en un 16%. Permitime que eso se lo vamos a contar, José. Primero, ojo esto como siempre, siempre hablemos de costo financiero total y no tasas nominales. El banco dice que es una tasa nominal 14% y esta sí es una novedad, 36 meses de tasa fija, 36 meses dormís tranquilo, a partir del mes 37 se empieza a ajustar la tasa como te había comentado antes con el tope de salario. Pero el costo financiero total del préstamo es el 16.04. Y un tema muy importante, ¿quiénes pueden acceder? ¿Quiénes? Los que trabajan en relación de dependencia, los contratados y autónomos y atención que sumaron jubilados y pensionados que siempre están excluidos de todos los créditos. Obviamente pensionados que pueden ser que tengan una edad por debajo de la edad jubilatoria y los jubilados siempre y cuando puedan ser asegurables a través del seguro de vida pueden contratar un crédito. Por ahí no te van a dar 20 años pero te pueden llegar a prestar menos. Y algo súper importante también que para sumar ¿se acuerdan los 36 mil pesos? No solo podés sumar conviviente, cónyuge, sino también el ingreso de tus padres, hermanos e hijos. Entonces si no llegás en esta oportunidad a comprar el crédito la verdad está sonado. Entonces hay que analizarlo y es una gran oportunidad tener que llevar bien con la familia con tus viejos hermanos e hijos. José, ¿cómo está hoy el mercado del negocio inmobiliario? ¿Estaba parado? ¿Hoy hay visitas a las inmobiliarias? ¿Hay gente con ganas por lo menos de conocer los precios oportunidades? Sí, y mirá y hay datos concretos que avalan una recuperación del mercado inmobiliario. Justamente todas las cifras que vos mostrabas antes daban hacia abajo en cuanto a consumo, actividades y en el primer cuatrimestre de este año la cantidad de escrituras subió un 15% con respecto al año pasado. O sea, que en ese sentido hay mayor actividad. Obviamente dista muchísimo de lo que puede llegar a dar de lo que necesita justamente un mercado a partir del déficit de vivienda que existe en Argentina y que creo que obviamente va a terminar de despegar claramente a partir de la mano del crédito hipotecario y a partir justamente de que se reduzca la inflación y que se empiecen a sumar los bancos realmente con una vocación comercial a las líneas de UBI. Bueno, espectacular nos queda un tema es viene el rey de las franquicias para contarte todo. Tenés unos mangos querés invertir y te quedaste con las ganas en instante lo vamos a estar contando. Les quiero agradecer mucho por haber venido muy interesante entonces ya me quedó claro que sigo invirtiendo en pesos con la tasa en pesos según el señor Rubén Ramallo y Aldo Abram. Una pequeña pausa y enseguida volvemos con todo el tema de franquicias y mucho más. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con InvertirenBienes.com Comunicate con nosotros. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas simple. San Cristóbal Seguro de Retiro Desde 800 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro La decisión que crea tu futuro. Las Moras Pilar Barrio Privado Mixto Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con exclusivos amenities El lugar donde querés vivir lasmoraspilar.com.ar ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníques al teléfono 4382-1869 Tu mundo en una caja La casa de las cajas Muy bien, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Y primero agradecemos como siempre a los amigos de MySushi Mechi MySushi y las mejores promos al alcance de tus palitos El Delivery el 4 543-8357 Muy bien, gracias Ahora sí el tema franquicia que había quedado pendiente con un especialista yo por lo menos me llamé te llamé el rey de la franquicia lejos de eso no estás el señor Marcelo Salas Martínez ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias por invitarme al programa Muy bien No, por favor Un placer Vamos a ir directamente para ayudar a la gente Hoy hay un sector porque sabemos que está el consumo en caída ¿Hay un sector que le puede ir mejor a otros a la hora hoy de ingresar a una franquicia? Mira, los rubros que siempre funcionan bien históricamente en las franquicias es el rubro gastronómico o el rubro de indumentaria Hoy se han adherido estos rubros de servicios está creciendo muy bien y hay cosas interesantes en marcas que por ejemplo estaban franquiciando que están empezando a hacerlo que es un buen momento para invertir en esas marcas Digamos, marcas nuevas Marcas nuevas Internacionales Nacionales No, nacionales y también internacionales que van a llegar al país pero las nacionales que están recién empezando es un momento porque empiezan con fide de inicio bajos con regalías que son un poco más bajas después están empezando es un momento para acercarse a esas marcas A mí me tocaste un tema interesante cuando vos elegís una franquicia uno dice che, estoy llegando tarde estoy ingresando a una franquicia y ya tiene 200 sucursales el mejor momento si querés de pegarla es apostar de entrada que es el acceso mucho más fácil te quedás con las mejores zonas Es un buen momento porque es exactamente de las mejores zonas es un fide de ingreso generalmente bajo mucha preocupación por esa marca para que te vaya bien mucha cercanía Sos muy importante Sos muy importante y es un momento si es un momento como este donde encontrás buenos precios para adquirir locales y ese tipo de cosas es un buen momento para eso Mariano ¿Puedo sumar una preguntita? Sí, dale Protección al inversor la hacemos mucho nosotros Hay franquicias chicas que a lo mejor tienen pocos locales y fide ingresos bajos El inversor ¿dónde se puede fijar para ver si realmente el negocio es un negocio rentable? ¿Hay alguna protección sobre eso de parte de la cámara? Mirá hoy en día apareció la ley de franquicias que está dentro del código civil Es muy importante que los que están interesados en esto la lean se informen pero una de las cosas que obliga es a que el que otorga una franquicia tenga por lo menos dos locales funcionando y dos años de funcionamiento en esos locales Entonces es muy importante que aquel que se acerque y se interesa y quiera protegerse en ese sentido dos cosas que se fije muy bien esto que esta marca ya tenga locales en funcionamiento y después que preste atención a los servicios que brinda el franquiciado a esa marca que eso es muy importante una de las cuales para mí es fundamental es que tenga un sistema de asesoramiento constante del franquiciado Bien ¿Hoy qué conviene más por ahí? ¿Una franquicia de un rubro específico o aquella que tiene multirubro? No, yo creo que conviene un rubro específico y conviene sobre todo aquella con la que el interesado o futuro franquiciado se sienta realmente identificado porque es un cambio de vida el tomar una franquicia no es como ir a comprarte un auto o comprar dólares es un cambio de vida vos estás empezando un nuevo rumbo en general uno toma franquicias en dos momentos cuando está iniciando una actividad económica que te ayuda a pagar tus amigos tu padre o un tío con plata o en un segundo momento que vos terminaste una carrera por ahí dentro de una corporación te fuiste con algunos mangos y querés empezar un nuevo camino bueno en esos dos momentos lo que te da el sistema franquicia es una protección estar dentro de una comunidad que te sigue que te proteje que te da idea de cómo vender con un producto supuestamente probado también o servicio exactamente entonces vos te sentís más seguro entonces en ese momento es muy importante el sistema franquicias te da una muy buena salida para eso y cuál sería digamos hoy a la gente la antifranquicia digo no no por la franquicia en sí sino mucha gente viste se embala cree en todo lo que te dicen porque vos vas a visitar toda la franquicia no te vas a decir no esta no es para vos o no debería todos dicen somos buenísimos somos los mejores que es lo que hay que mirar yo creo que es otra cosa que es fundamental también animarse a preguntar a los franquiciados que están operando acercarse a ellos preguntarles cómo les va qué tal los trata la marca qué servicios les brinda ahí vas a tener caminar y recorrer sí caminar y recorrer y hacer preguntas animarse a preguntar y conocer todo el mundo de las franquicias que en la Argentina todavía es si bien se ha extendido muchísimo hoy en día en la Argentina tenemos 300 marcas que franquician 300 de las cuales están asociadas o están cerca a la asociación hoy en día hay más de 30 mil tiendas facturamos más de 200 mil millones al año 200 millones al año de dólares y generamos hemos generado más de 200 mil puestos de empleo esto es más que el sector automotriz y además significamos el 1.6 del PBI así que es una industria enorme que atraviesa todas las industrias y está creciendo fuertemente en la Argentina y en todo el mundo Marcelo una preguntita más con respecto a los costos ocultos también que hay para que la gente sepa cuál es un porcentaje aceptado cánones de publicidad porcentaje sobre ventas ¿qué le recomendás que miren y hasta dónde prestar atención para que no sea un costo demasiado alto? mira una de las cosas que más preocupa hoy es el costo laboral que se ha incrementado muchísimo y después como costo oculto son los costos generales cuando no te muestran por ejemplo cuando te dicen las expensas no importan el agua no importa esto no importa eso hay que prestarle mucha atención que realmente esté incluido generalmente cuando uno vende una franquicia se te entrega un cash flow a 5 o 7 años de cómo va a ser ese ejercicio económico cuando te dan ese cash flow financiero vos tenés que prestarle atención a estos gastitos que estén presentes que estén realmente señalados en este cash flow que te entregan Marcelo hagamos un caso práctico tengo 500 mil pesos que te diría que es la barrera promedio para empezar con una franquicia ¿por dónde arranco? primero que nada bueno yo me compraría el catálogo argentino de franquicias investigaría todas las fichas técnicas que están ahí y después me iría los rubros que me interesaron me iría a esos rubros a ver cómo funcionan y tendría que imaginarme cómo me siento yo poniéndome ese traje porque como te decía antes es un cambio de hábito en tu vida es un cambio de inflexión en tu vida entonces ¿cómo te imaginas vos ejerciendo ese trabajo? teniendo esa cafetería teniendo esa peruquería o atendiendo si es un instituto inglés atendiendo a tus clientes o a tus alumnos muy importante esa sensación de cómo te sentís y el catálogo te puede dar una muy buena guía de todas las empresas que estamos franquiciando en el país te pongo un ejemplo esto es clásico yo vivo en determinado barrio lo camino y digo acá está faltando un cafecito acá estaba faltando no sé una academia de idiomas ¿es local? ¿es importante la zona? que si lo elige uno lo elige la franquicia es clave mira en muchos casos el franquiciado se acerca ya habiendo investigado acerca de las posibilidades que hay a nivel inmobiliario pero la mayoría de las franquicias que ya tenemos un recorrido en esto ofrecemos un servicio de orientación al franquiciado entonces ya le damos con nuestro equipo de desarrollo le mostramos distintas posibilidades y en qué zona se puede desarrollar bien vamos a hacer una pequeña pausa y te voy a dejar una pregunta picando importante porque el señor no solo es el presidente de la cámara de la cámara o asociación perdón asociación argentina de franquicias sino que es el dueño de una franquicia muy importante que es café martínez así es entonces le quiero preguntar ¿sigue siendo buen negocio el cafecito? una pequeña pausa y enseguida volvemos un mundo dinámico fascinante digital donde descubrimos posibilidades que te sorprenden que te divierten que hacen todo más sencillo que mejoran tu vida tu mundo un mundo para todos Telefónica ¿cansado de perseguir siempre al dólar? probó otra manera de invertir y ahorrar invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com comunicate con nosotros la primera cumbre de mujeres de negocios del río de la plata organizada por el Club de Negocios World Trade Center Colonia del Sacramento el 30 de junio y 1 de julio habrá conferencias oportunidades de networking y día de spa tené tu auto en cuotas ingresá a www.autosencuotas.com elegí tu auto elegí como querés pagarlo www.autosencuotas.com tu cero kilómetro en cuotas simple usted quiere saber cómo iniciar su jubilación cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 si no cuidas a quien te cuida quien cuidará de vos el sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores por eso el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente unión de aseguradoras de riesgos del trabajo 20 años protegiendo el trabajo argentino muy bien seguimos en qué hacemos con los pesos y había quedado una pregunta pendiente con Marcelo Salas Martínez dueño de Café Martínez sigue siendo buen negocio el cafecito que crecieron tanto usted de la competencia sigue siendo un excelente negocio vos pensá que nosotros estamos desde 2000 otorgando franquicias mi negocio nuestro negocio de café empezó en los años 90 y siempre hemos sido creciendo y creciendo y creciendo sigue siendo por supuesto un excelente negocio yo no dudaría en invertir en cafetería cantidad de guita que se necesita con eso no vamos más o menos entre 120 y 150 mil dólares 120 y 150 mil dólares bueno Marcelo muchas gracias y recordá para antes de irte antes de irnos perdón ingresa a mundodinero.com.ar y podés descargar en forma gratuita la revista del programa ingresas a mundodinero.com haces click en el banner dejas tu mail y todos los meses vas a recibir gratis la revista para que estés al tanto de los negocios y las inversiones del momento bueno Marcelo nuevamente muchas gracias gracias al panel y la vamos a mostrar a Mechi de nuevo porque hoy vino porque la semana pasada me dijo que no le gustó con música me agarran siempre prevenida bueno sigan por la pantalla de canal 26 nos reencontramos viernes que viene 22 horas porque no nos reencontramos timber a Kurt v la